El honorable Dante Panglin, a tu servicio. Me dijeron que no se podía hacer, por eso estoy aquí. Es difícil pelear sin Dante. No quería decepcionar a mis fans. Me dijeron que habría peligro. Miren con cuidado, algo especial está a punto de pasar. No creíste que perdería esta pelea, ¿verdad? La vida es un juego, y ciertamente vine a jugar. Y ahora la aventura comienza de verdad. Si es que fallo, mi hermandad nunca me perdonaría. La cuchilla más rápida ganará este día. ¡Rueda con esto! Inténtalo y rueda. ¡Perdone-moi! ¡Entrando! ¡Espérenme! ¿Se olvidaron de algo? Ya no hay a dónde ir. Espero no interrumpir. Y es por eso que me conocen. Jamás escapo de una pelea. Pero a veces ruedo hacia ella. Apuesto a que nunca antes habían visto esto. ¡Espera con esa idea! ¡Antes de que nos dejemos llevar! ¡Espera, espera! ¡Casi me olvido! ¿Y a dónde voy con esto? No tenemos que exagerar con esto. ¡Ew! ¿Y esta baba morada en mi espada? ¿Este era el famoso View Master? Parece que estaba sobrio. La imitación es la forma más alta de adulación, pero toda esta armadura es natural. Te dije que no era seguro confiar en maquinaria tan frágil. ¡Deja las travesuras a los niños, Wukong! La vida es muy corta para desperdiciarla discutiendo contigo, Purist. ¡Ya, muérete! ¿Tú mismo creaste esta armadura? ¡Maravilloso! ¡Es bueno ver a alguien en servicio activo a tu edad! Bueno, ¿y qué hiciste después de jubilarte? ¿Cómo dijiste que te llamabas, amigo? ¡Hombre mono! ¡Hablas mucho, Wukong! Pero no me dices nada, ¿eh? Es que en tu orden hay reglas para no sonreír Omni-Knight. ¡Marci! ¡Todos deberían tener uno! ¡Por alguna razón, lanza huracán! ¡Ah, olvidé decírselos! ¿Pensaron que sería tan fácil derrotarme? ¡Hermosa recompensa! ¡Increíble lo que encuentras por ahí! ¿Y quién no quiere algo extra? ¡Por el esfuerzo!